Buenas tardes. Hoy siento la misma emoción del primer día. Estar junto a grandes mujeres luchadoras es un honor y no es más que la afirmación de que nuestro país está en pleno proceso de transformación y eso no puede sino emocionarnos. Quisiera comenzar estas palabras destacando que ya hace dos años Chile despertó, Chile se levantó gracias a quienes saltaron torniquetes, a quienes marcharon de norte a sur, a quienes manifestamos nuestras demandas desde los hogares a punta de cacerolazos, a los que mutilaron. Todo esto sin olvidar a las generaciones que nos antecedieron y que resistieron. Hoy se construye un nuevo Chile, gracias a ustedes, en donde ya no aceptamos más injusticia y desigualdad. Hoy vivimos en un Chile en donde las y los invisibles hemos hecho que nos vean. Hemos sacado la voz y hemos decidido que ya no nos callarán. Soy Mariela Cerey Jiménez, mujer feminista, profesora, madre y excuidadora. Tengo el honor de estar aquí representando a un grupo de personas, principalmente mujeres, que dedican su vida al cuidado de otras que requieren de apoyos para vivir con dignidad. Hoy estoy aquí por la lucha que hemos dado desde la asociación Yo Cuido, lucha que también han llevado otras organizaciones de mujeres que buscan visibilizar nuestro rol, con grandes lideresas. Un grupo que no suele participar en política y con mucha dificultad lo hace en otros espacios, por estar 24-7 dando apoyos y cuidados, que luchamos contra un sistema y un Estado que nos ha invisibilizado, usurpando nuestros cuerpos y nuestro trabajo, ocultándolo tras una fachada de amor y romanticismo. La rebelión de las cuidadoras fue como denominaron al movimiento que represento, junto a mis compañeras, donde comenzamos a exigir nuestros derechos y el de nuestros familiares. Nuestros cuerpos cansados y vulnerados resistieron, siguen resistiendo y luchando por la dignidad desde el despojo máximo, más absoluto que podemos imaginar. Nuestra lucha desnuda por completo y deja al descubierto este sistema neoliberal y patriarcal. Nosotras somos las que transformamos el dolor en convicción. Nosotras somos las que nos dijeron que no podríamos, las que les cerraron todas las puertas y encerraron en sus casas. Aquí estamos. Porque no estoy sola, somos cientos a lo largo de Chile, miles en Latinoamérica, porque el reconocimiento no es suficiente. Necesitamos un cambio social y la reparación. Represento también al Distrito 6 en la región de Valparaíso, compuesto por 26 comunas. Comunas llenas de gente trabajadora, luchadora y con grandes convicciones, que le han llevado a levantar banderas de lucha, como lo hicieron Justicia por Ámbar. Mujeres que desde el dolor se unieron para luchar y visibilizar el abandono del Estado y la sociedad a la niñez y a la violencia a la que estamos expuestas las mujeres. O como líderes con mil capacidades, que son mujeres y hombres que luchan por la integración de personas con discapacidad intelectual al mundo laboral. Opa Peña Blanca, Agray de Quintero, Escuela Libre y Feliz por la Educación No Formal, Save Animal. Y también quiero destacar que Vía Alemana instaló pictogramas en una escuela y pasos peatoriales inclusivos, gracias a una organización de la sociedad civil, Autismo Marga Marga. Por supuesto que el distrito también tiene su lado B, con varias de sus comunas catalogadas como zonas de sacrificio. Varias de ellas también viviendo una profunda crisis hídrica y ambas problemáticas responden al negocio de unos pocos que no han respetado el derecho de las personas a vivir en ambientes libres de contaminación, que no han respetado nuestro ecosistema y que han vulnerado los derechos humanos. Ese modelo inhumano es el que decidimos dar por terminado y la tarea ahora es avanzar y reparar. Estoy aquí porque creo firmemente que en nuestro país debemos trabajar por un Estado que cuide, un Estado que garantice los derechos sociales que nos permitirán alcanzar una vida digna, calidad de vida que nunca hemos tenido. Quiero que se reconozca el trabajo doméstico y de cuidado. Es fundamental para el desarrollo del trabajo productivo y la sostenibilidad de la vida. Estoy aquí porque no quiero que siga existiendo la salud para pobres y para ricos, porque no quiero que una nueva pandemia se lleve solo a los pobres y vulnerables de nuestro país. Estoy aquí por una salud universal, de calidad, preventiva, holística y multidimensional. Una real salud sin diferencias, sin listas de espera, donde no se silencien nunca más las negligencias médicas, pero que tampoco se continúe precarizando a sus trabajadoras y trabajadores. Estoy aquí por la rehabilitación como un derecho. Estoy para que se consagren los derechos de luchas compañeras y sentidas, como lo son las enfermedades raras o poco frecuentes, la protección de las y los electrodependientes, de las personas con demencia, la despenalización de la cannabis como uso medicinal, también por el rol esencial en la definición del nuevo texto constitucional en materia de derechos humanos ratificados por Chile, de las niñas, niños y jóvenes, las personas mayores, de las personas en situación de discapacidad, por los derechos lingüísticos y culturales de la comunidad sorda, por la protección de todas las diversidades y neurodiversidades, buscando mecanismos para su protección efectiva. Como profesora, estoy aquí para luchar por reconocimiento de la educación pública gratuita, de calidad e inclusiva, y también por el reconocimiento de la educación informal, porque ya no hay cabida para un sistema segregador y que quedó obsoleto. También porque las escuelas hospitalarias y especiales no sufran cada año un recorte al poco presupuesto que reciben, porque quiero que la cultura y las artes dejen de ser de la elite, que dejen de ser silenciadas y criminalizadas, y vuelvan a ser parte de la vida diaria. Estoy aquí por las cuidadoras que siguen luchando aún después de haber perdido su mayor razón para luchar, por las que no están. Estoy aquí por mi Amelia, por mi papá Cheche, por la Pazqui, la Jessica, el Benjamín, la Agustina, el Titín, el Matías, Juan Ortega, y tantos otros que tuvieron que vivir la cara más dura de la precarización de la vida. La transformación de Chile de invitarnos a nuevas formas de relacionarnos, a una nueva forma de convivencia, vivir en comunidad, abrazando las diferencias, no compitiendo. Por una rebeldía que se construye, sigamos hasta que la dignidad, el amor y el cuidado se haga costumbre. Gracias. Aplausos 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 Aplausos